Somos los cabros del norte Para mandar una felicitación y un fuerte abrazo Para nuestro amigo Otoniel Bravo Por su cumpleaños de parte de sus amigos Los cabros bravos Les deseamos bendiciones y un fuerte abrazo De parte de nosotros y que sigan cumpliendo muchos años más Y arriba los hermanos bravos Felicidades